La ley de ordenamiento de las finanzas públicas, control de las exoneraciones y medidas anti evasión está siendo discutida esta noche en el Congreso Nacional. Ulises Aguirre nos explica desde ese poder del Estado los compromisos que acarrea para las personas naturales y jurídicas esa herramienta que busca la captación de más dinero para el gobierno. Buenas noches Ulises. En este momento con el periodista Ulises Aguirre desde el Congreso Nacional cuando los diputados están discutiendo ya los primeros 10 artículos de la ley de ordenamiento de las finanzas públicas, control de las exoneraciones y medidas anti evasión. Bien, vamos a esperar unos segunditos. Se trata de un fuerte ajuste fiscal que contempla, entre otros aspectos, el aumento al gravamen a los carburantes, al diésel y las gasolinas en 25 centavos por galón, el aumento del 3% a las ventas netas, sube el impuesto sobre ventas del 12 al 15%, aumenta el servicio o el impuesto de telefonía celular del 12 al 15%, igualmente el de internet y TV por suscripción del 12 al 15%, se graba el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas del 15 al 18%, se aplica un impuesto sobre incremento del valor de plusvalía de los inmuebles. Además, esta ley de ordenamiento de las finanzas públicas, control de las exoneraciones y medidas anti evasión, intenta o busca controlar las exoneraciones. Ulises Aguirre. Bueno, gracias Renato. En efecto, bueno, nos estamos armando aquí en el Congreso Nacional y bueno, estamos en vivo a esta hora de la noche, cuando ya se ha presentado precisamente este proyecto de decreto y justamente en este momento se está discutiendo la ley de ordenamiento de las finanzas públicas, control de las exoneraciones y medidas anti evasión. Aquí hemos hecho algunos apuntes, pero el diputado liberal que ha tenido, y es de los que tiene mayor participación en esta discusión, nos puede decir, bueno, qué tiene y qué trae estas medidas fiscales que se están discutiendo en este momento en el Congreso Nacional. Bueno, este decreto lleva un conjunto de medidas fiscales que popularmente lo llamamos paquetazos, porque en un solo decreto aglutina varias medidas que vienen a ser una carga impositiva para el pueblo hondureño. Dentro de ellas podemos hablar de los artículos que a mi criterio y al criterio de nuestros compañeros son los más lesivos por ser impuestos completamente invasivos y que van a generar una escalada de precios en la economía nacional. Y es que están pasando el impuesto sobre venta de 12 a 15 por ciento. Se le está poniendo un impuesto a la importación de combustible de 25 centavos de dólares que repercutirá en un aumento de 5 lempiras con 30 centavos por cada galón de combustible. Y además de eso, pues hay un impuesto a las telecomunicaciones, a la llamada de teléfono celular, al internet también y al cable, y sabiendo que estamos en la era de las comunicaciones, eso no es un lujo, es una necesidad. Por eso es que nosotros creemos que este decreto es lesivo a la economía nacional y por esa razón no lo estamos acompañando. Bueno, y lo que ha dicho el diputado Odomán Aguilar coincide justamente con las anotaciones que tenemos solo para reiterar, el impuesto sobre ventas que va del 12 al 15 por ciento y en el caso de las bebidas y los cigarrillos es del 15 al 18 por ciento. En el combustible, el 0.25 de dólar que equivale a unos 5 y 6 lempiras en el caso de las gasolinas y el diésel. En el tema de la telefonía móvil, pues también un incremento del 12 al 15 por ciento del impuesto sobre ventas, también la televisión por suscripción, el internet en todos sus niveles. Así es que aquí está planteado prácticamente este documento que se discute en el Congreso Nacional. El diputado nacionalista Rodimiro Mejía, bueno, ¿qué decir frente a algunas quejas y reclamos y cuestionamientos que se han dado? ¿Cómo defienden ustedes estas medidas fiscales que han llegado aquí al Congreso Nacional? La situación financiera del Estado es sumamente difícil y el momento histórico que vive el país amerita de medidas que no son fáciles, que el pueblo hondureño las pueda asimilar, pero que cuando se gobierna hay que tomar enormes decisiones y sabemos perfectamente bien y no deja de tenerse en cuenta. Pero yo quiero aclarar ahorita que el impuesto sobre ventas de 12 al 15 por ciento es en la telefonía, no es en los otros sectores. Hay que leer perfectamente bien y hay que tener mucho cuidado en lo que hay si compartimos el aumento de los precios de los combustibles. Sabemos que los combustibles es un elemento que forma parte de los factores de los costos de producción, va a aumentar, eso estamos sumamente conscientes. Pero hay que sanear las finanzas del Estado para que con esto dar beneficio a 810 familias y tener accesibilidad a condiciones de préstamo internacional para poder salir de esta situación calamitosa en que nos estamos encontrando. Y esta medida nos va a traer como disminución de 7 por ciento de déficit fiscal a un 5 por ciento. Entonces nosotros sabemos que no es fácil, pero hay que tomar medidas que vengan a satisfacer al pueblo hondureño. No es fácil para un partido de gobierno que confió y le dio un mandato de nuevo al Partido Nacional. Nosotros entendemos la posición del Partido Liberal porque no es lo mismo estar en el gobierno que estar en Ayandura y ellos tienen que dar una expectativa de favor al pueblo hondureño. No es que nosotros estamos en contra del pueblo hondureño, sino que tenemos que actuar con suma responsabilidad y en este momento Honduras necesita que se tome en serio la situación de las finanzas públicas. Bueno, ese es parte de los criterios que se han equidido aquí en la Cámara Legislativa. El mismo Ministro de Finanzas ha dicho que este dinero se ocupa para financiar los proyectos sociales, que es un compromiso de campaña del partido de gobierno. Pero qué decir de este impuesto sobre ventas. En el artículo 13 pareciera quedar consignado, no tácitamente se dice, pero sí entra de alguna forma este impuesto sobre la venta. ¿Está comprendido para todo el volumen de ventas en el mercado nacional? Lo que entendemos nosotros y se nos explicó por parte del Secretario de Finanzas es que es un aumento del 3%, por lo tanto el pueblo hondureño estaría pasando de pagar de 12 a 15% en el impuesto sobre venta. Nosotros estamos conscientes de que hay que tomar medidas, de que tenemos que sanear las finanzas del Estado, pero no podemos sanear las finanzas del Estado ahorcando más al pueblo hondureño. Según las declaraciones del Ministro de Finanzas, este conjunto de paquetazos, estas medidas fiscales, que vendrán en una escalada de precios, van a recaudar 16 mil millones de lempiras. Y el Estado de Honduras está perdiendo por corrupción 51 mil millones de lempiras anuales. O sea, la medida que yo quiero que tome el gobierno es que combata la corrupción. También esos 51 mil millones de lempiras que estamos perdiendo anuales los podemos recuperar si tenemos una decisión de combatir la corrupción, de reducir el aparato estatal, de que el Estado se soque la paja también y no pida solo que el pueblo hondureño se siga sacrificando, pagando más impuestos. Bueno, hay que decir también en aras de la verdad que también este mismo documento habla de las exoneraciones, se derogan las exoneraciones, también se va con la evasión fiscal y cabe señalar algo porque sí se había mencionado que también se iba a contener un incremento al precio del kilovatio hora en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. No lo contiene el documento porque no es una potestad del Congreso Nacional, esto es de Junta Directiva de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Así que no está en este documento, no estamos diciendo que no se va a dar, sino que no lo contiene este decreto que ha llegado a la Cámara Legislativa. Renato. Renato, eso viene en enero, eso viene en enero. Ahora, que explique así en 30 segundos el diputado Rodimiro Mejía que aclaraba que el impuesto solo se va a dar en la telefonía celular, no en internet o en TV por suscripción, por favor, así rápidamente porque de repente mucha gente está pendiente de estos asuntos. Que el impuesto solo va para unos sectores que no es un impuesto total, diputado. No, definitivamente pues que va a haber unos que van orientados a unos sectores, pero tampoco también debemos de ser responsables nosotros que el impuesto al combustible va a afectar a todos los sectores. En eso no vamos a engañar al pueblo hondureño. Cuando hablaba usted, bien señalaba que la parte de las exoneraciones, pues viene a dar, a incrementar las recaudaciones del Estado. Y cuidado con esto, los maestros están exentos por la Constitución de la República y no se toca a los maestros en este sentido. De modo tal pues que los que usan la telefonía celular, sí les va a impactar definitivamente en un incremento de 3% adicionales. Pero en cuanto a la cadena, que señalaba muy bien y debemos de ser nosotros responsables, que sí va a incrementar, pero no tenemos otra situación más que hacer y que los combustibles nos genera una buena parte para financiar el presupuesto del próximo año. Bueno, pues con las disculpas porque en este momento al fondo estaban de pie los diputados. Un minuto de silencio, no alcanzamos a ir. Sabemos que es un familiar de uno de los diputados que ha fallecido, pero bueno, aquí está en discusión en este momento. Se da este minuto de silencio, pero que continúa con la discusión. Esta sesión terminará muy tarde porque apenas se va por el artículo 6 y son pues 10 artículos y los 10 necesitan amplia discusión. Veremos qué pasa cuando se discute el artículo 13, donde se habla de un 3% del cobro al volumen total de las ventas y ahí se sabrá si es el incremento del 12 al 15% del impuesto sobre ventas, Renato. Quiero insistir en esto, por favor, en 30 segundos. Es que aclaraba a Rodimiro Mejía que el impuesto, el incremento del 12 al 15% en el caso de la telefonía celular no abarca internet y TV por cable. ¿Es eso lo que quiere decir Rodimiro Mejía? ¿Que el incremento del 15% no abarca a lo que tiene que ver al internet y a la suscripción de televisión? ¿Es así? No, eso sí lo abarca ese tipo de servicios, pero no así, digamos cuando usted va a una tienda a comprar y todo, que ese impacto no lo genera más que directamente a esta gente que sí le está afectando, pero que no es un gran público usuario del que tiene como le afecta, digamos, la parte de los combustibles. No, aquí está claro en el documento y es el artículo 13, justamente el que sigue, el artículo 14, perdón, el que está hablando de que el incremento del 15% va para el internet, para la televisión por suscripción y también para la telefonía móvil, Renato. Eso está claro. Bueno, nadie en este momento, nadie en el país puede obviar que es un brutal ajuste fiscal que se produce. Nadie puede eludir, esconder u obviar que es un brutal ajuste fiscal que se produce en el país. Pero nadie puede esconder también que el país está a punto de caer en la banca rota.